Hola muy buenas a todos y sed bienvenidos a la nueva expansión de Granblue Fantasy Eternal Awakening. Yo voy a tardar un poquito en descargarla para que veáis de que es la primera vez que abro. Las cartas están muy bien y esta tarde vamos a tener en el canal de Yoritomo que en un último vídeo que ha subido, subió una partida que yo le pasé y él me puso en los comentarios el canal. Tenemos muchas colaboraciones habitualmente, pero que sepáis que en la descripción también tendréis su canal por si queréis explorarlo un poquito. Aquí vamos a ver lo que me toca a mí en esta expansión. Tengo muchísimos sobres que abrir, pero que sepáis de que todo el análisis de cartas, las cartas que nos faltaban por comentar en mi canal, pues han salido todas de golpe, pero todas de golpe. O sea, no ha habido ni prelanzamiento de esto de que paga si tiene las cartas un poquito antes. No, no. Estamos en navidad, estamos en fin de año y todo el mundo va a partir desde el mismo punto. A ver, es una expansión que está con otro de los juegos de Shadowverse, o sea, otro de los juegos de la compañía EZ Games. Así que es normal de que todo esto pues sea... que no haya beneficios para todo el mundo por pagar, sino que haya beneficios a todo el mundo y ya está. KMR y sus compañeros de EZ Games, este tipo de cosas, este tipo de colaboraciones, pues los toman como hasta de seriedad porque están apoyándose entre sí mismos diferentes juegos de la compañía. Así que es una expansión que sabemos solo por la temática de que va a ser muy chula y hay muchas cartas por delante, ya os digo. Vamos a ver qué es lo que nos toca. Primero de todo, aquí en el baúl, ahora no lo estáis viendo porque tengo la cámara justo encima, pero tengo tres regalitos. ¿Y qué son estos tres regalitos? Pues mira, ticket de mazo temporal, Eternal Awakening. O sea, los mazos estos que podemos comprar nos regalan uno para que lo podamos conseguir. Por lo tanto, vamos a tener algunas cartas legendarias así, ya de por sí, gracias a esto, que serán temporales. Por lo tanto, no está mal. Y también tengo aquí tickets por la promoción especial y un regalito de Shadowverse, que son otros tres tickets. Por lo tanto, tenemos 13 tiradas gratuitamente, más lo que tengamos acumulado de tickets, de la copa, etcétera, etcétera. Voy a recibirlo y vamos directamente a la chicha. Ya os digo, voy a intentar que el vídeo no sea excesivamente largo, porque sabéis que yo me enrollo un montón. O sea, no hace falta que os lo diga como una novedad. Y en el análisis de la tarde vamos a estar tiempo para poder analizarlo todo. ¿Qué más tenemos aquí? Pues tenemos las nuevas skins, que se pueden comprar por cristales. No lo voy a hacer ahora mismo porque tengo cero cristales ahora mismo, pero fijaros. Los de Eternal. ¿Cuatro mil cristales? Es mucho, porque es mucho. Pero, hey, que son los Eternal, tío. Yo me los voy a comprar. No ahora mismo, ya os digo. Pero también depende de si me salen las skins, que llevo cuatro expansiones con cero skins en las tiradas. Aún así, las animaciones de todos estos señores pintan que van a estar espectaculares. Quiero ver alguno de ellos en mis carnes. No, no que me lo jueguen a mí, pero bueno. Aquí tenemos a uno que es el único de Clirical, si no me equivoco. Sí, es el único de Clirical. ¡Ay, Dios mío, qué asco! Pues mira, uno es una skin que aunque la tenga, no la voy a utilizar. Y con esto, si compramos el ticket completo, sepáis que tenéis aparte esta funda de cartas. Que, hey, es una cosita para presumir de, mira, me los he comprado todos de golpe y me he ahorrado un montón de cristales porque el pack con todos te ahorras bastantes cristales, creedme. Vamos allá directamente con lo que venimos, que es abrir los sobres. Sabéis que tengo ahora mismo 8.800 rupias. También otra cosa. Hoy estamos a día 28. Hoy es cuando empieza esto de aquí. Jugar partidas privadas con la gente y en mi Discord, que está ahí en la descripción, podéis jugar con el resto de la gente para poder jugar con ellos. Recordad, tienen que ser un rival diferente cada día. Y la forma de inscribirte aquí es jugar la partida hasta el final. O sea, no vale rendirse. Sí vale pasar turnos y que gane uno por pasar turnos. Igual que se hace cuando tienes la misión de ganar una partida privada. Pero hay que jugarla hasta el final. Y lo más importante es eso. Tiene que ser uno distinto cada día. Por lo tanto, en mi Discord tenemos gente suficiente para poder hacer esto. Así que ir apuntándose en una libreta con quien vais jugando y así lo vais cartando para el día siguiente. Yo os digo, es bastante sencillo. Si tenéis una comunidad en la cual apoyarte y en mi Discord, pues tenéis esa posibilidad. Todo esto nos va a proporcionar más rupias, más sobres. Y si tenemos mucha suerte, pues el super sorteo cuadruple de rupias, que es rupias para el resto de tu vida prácticamente. Porque es medio millón de rupias y eso es una maldita exageración. Así que vamos allá primero de todo con lo que tengo yo aquí acumulado, que no es poco. Y esto es para poder conseguir contenido especial. Tenemos 7 días para poder hacerlo y podemos hacer 10 compras. Vale, esto te asegura, te asegura tener legendarias. Yo, pues, a no ser que quieras esta funda y este avatar, pues yo no lo recomiendo. Porque son muchos cristales que, al fin y al cabo, no es un juego que sea play to win. Pay to win. Así que hay que hacer play to win. Jugar para ganar. No pagar para ganar. Por lo tanto, gastar cristales aquí, yo prefiero personalmente gastarlos en cosas más estéticas y apoyar a la compañía de otra forma distinta. Pero vamos allá con lo que tenemos aquí. Tengo 19 sobres acumulados y 88 más en rupias. Vamos a abrirlo todo del golpe y a ver qué es lo que me sale. Intentaré no pararme demasiado en las cartas. Porque ya os digo, vamos a tener un análisis extendido esta tarde. Vale. Primero de todo, ¿qué es lo que vemos en el sobre? Es un sobre que aparenta normal, o sea, con alitas aquí en los cofres. Pero tenemos aquí las espadas de 7. 7 es como el capitán de los Eternal. Vale. No es demasiado brilli brilli en cuestión de ruidos. Eso se agradece porque, por ejemplo, en la última expansión era como un tiro de pistola. Y si tenían los cascos muy altos, pues te acaban molestando. Este es bastante sencillo de escuchar. Y a ver qué es lo que me toca. Vale. ¡Uh! Baseraga. He visto cosas muy exageradas con Baseraga. O sea, cuidado con él. Y este, por ejemplo, no lo he analizado. Es de Negromate también. Ah, vale. Este es el que vuelve constantemente. No está mal. Vale. Son un montón de sombras acumuladas. Y eso siempre se agradece en esta clase. Y tenemos una animada. Voy a pararme las animadas, sobre todo. Porque no las he visto, básicamente. He estado viendo un poquito por encima todas las que han abierto. Porque no conocíamos ni las platadas ni las bronce. Pero voy a centrarme más que nada en las legendarias. Escucharlas. Y en las ilustraciones de las que son animadas. Porque eso a lo mejor... Y mira, acabo de saltarme una. Eso a lo mejor no os toca a vosotros. Y pues mira, así lo comparto. Vale. Nada por aquí. ¡Oh! La diva SSR. Quiero escucharlo. Lo siento. Secaido. Voy a enseñarle al mundo el amor. Sabéis que la diva es un personajazo. O sea, es un personajazo. Creo que es uno de los dos únicos del juego de Granblue Fantasy que en sexo pone que es Oder. Ya sabéis cómo va el tema. Es un personaje increíble la diva. Está muy bien. ¡Oh, Hale! ¡Oh, Hale Sena también! Esta me salvó en tierra. ¡Oh, Hale Sena también! ¡Dios! ¡Me encanta ese hijo! ¡Oh! ¡Oh, Hale Sena también! ¡Oh, Hale Sena también! ¡Oh, Hale Sena también! Es increíble. Lo bien que me lo voy a pasar con las cartas de esta expansión. Llevo muchos años jugando al Granblue Fantasy. Creo que van tres años ya. Y ver a mis personajes otra vez en el juego. Y otros personajes que no teníamos. Es que me llena de mucha ilusión. Lo siento. Ahora mismo es como si redujera muchos años de mi vida. Vale. Este es un personaje también en el Granblue Fantasy. No me importa. Así que pasemos a la siguiente. Bueno, a ver esta animada. Vale. Este es un personaje random. Y como random que es, la animación también es bastante random. Vamos a otra. Que empiezan a tocar legendarias como este. ¡Six! ¡Six! Te damos a Six. Six el lobo legendario. Este bicho es muy bestia. Es por coste 6. Es un 4-2. Muy bien. Cuidado con este señor porque puede ganar asalto después de pegar. Ataca dos veces por turno. Hecho de serie. Tiene embestida. Y si ataca o tiene asalto. Por lo tanto, el primer golpe va a ser con embestida. Y el segundo va a ser con asalto. Y es un 4-2 por 6. Diréis. Es muy poco. Está en vampírico. Eso ya directamente es muy bueno. Porque bichos con asalto en vampírico sabemos lo importante que son. Tiene daño a la cabeza. Y esto también es daño a la cabeza. O sea, mejora completa para lo que es la mecánica. Pero es que con el arcano empieza a clonarse. Y esto es imparable. Aparte, el próximo daño que recibe es cero. Esto, si sobrevive el primer combate, está bastante chulo. Cuidado con él. Y este, el altar de unicornio. No está mal. Podría ser peor, la verdad. Para ser un amuleto bronce. Vale, tenemos primera legenda. Y es Six. Not bad. Otro dragón de este. Es un 5-5. Este creo que lo analicé ya. Ah, sí. Vale, vale. Vale, vale. Ya me acuerdo. Oh, y también estaba la trompeta. Es que hay tantos personajes. Bahamut. Este Bahamut, sé que tiene utilidades. Sé que las tiene. A mí, personalmente, en el análisis preliminar no me gustó. Pero, viendo toda la expansión cuando tengamos todo delante esa tarde, a lo mejor le encontramos un hueco. Ya os digo. Es que hay muchas cosas nuevas. Muchísimas. Y este también es de Granblue Fantasy. Este estaba en la campaña en la que entré yo en el juego. Me acordaré de él siempre porque fue uno de los SR que tenía para sobrevivir al principio del juego. Porque yo entré cuando implementaron a Grea. Para que veáis de cuándo soy yo en el juego. A ver. Ya tengo dos legendarias. Eso no está nada mal. Vale, venga. Más cositas. Hay alguna de Granblue por aquí. Nope. Espina. Este es el de los Spinner. Y esta señorita. Vale. Es un 1-5 en clerical. Y sabemos que ahora ha vuelto a la iglesia. Por lo tanto, un bicho como este no pinta nada mal, sinceramente. Bueno. Oh, y Katerin también. Ay, Dios mío. ¿Qué quiero? No quiero que el vídeo dure 50 años. Bueno, dos avatares. No me los voy a poner porque no son waifus. Y he visto ya a Isamaru, por ejemplo, en el Discord. Le ha tocado la skin de Lola. La de Dracónico. Y es muy bonito el avatar. A ver si hay alguno que lo supere. Todo se ha dicho. Aún no me ha tocado ninguna skin. Mira, la de la trompeta. Ahora... Oh, y también Gandagoza. Es que hay demasiada cosa de Granblue aquí. Esta no habla. Así que vamos a escuchar cómo toca la trompeta. Ah, pues sí. Vale, no está mal. Es que cuando combate no habla. Toca la trompeta. Pero sí que tiene voces. Vale, nada por aquí. Vale, otro sobrecaquita. Y el tonto este. Este tonto te lo regalan una vez empezar el juego. Así que... A ver, es un 1-1 por 1. O sea, sabemos lo importante. Ay, sí. Y Xeno Diablo. Ok. Otra carta de vampírico. Tengo dos legendarias de vampírico y una neutral. ¿Veis aquí lo que tiene, no? Es un 10-2. Es que... No está mal este dicho. Y cuando muere hace cositas. Ay, Dios mío. Pero voy a escuchar lo que hace esta señorita. Con su voz. A ver, a ver. Es que es una chunibyo de cuidado. Esta se llama Lunalu en la traducción al inglés. Renard será como se pronuncia en japonés. O sea, que no os asuste el tema de que esté llamada Renard en español. Porque puede que sea esta la pronunciación en japonés del katakana. Y en inglés la hayan traducido como Lunalu. Muy buenas voces. Y te proporciona el facsímil. Que a ver si tiene voces. Tiene voces. Ay, qué bueno. Esta tiene una campaña bastante chula porque ya es mangaka. Ya es mangaka, tío. La carta le genera neutral de la expansión junto con Mahamud. Pero esta es muy, 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 muy potente. Tenemos aquí a Jetta y a Gran. Muy exagerado lo que hace esta carta. Bueno, y ahora los dos. A ver, nunca la vas a jugar así. Siempre la vas a jugar como otra versión. Así que, no sé, esta voz. Será cuando se transforma en combatiente. Vamos a ver todas las diferentes opciones que tiene. Primero Gran. Vale. No está mal. Son frases normalitas. Y a ver ahora cuando ya están transformados. Este es el poder de los 10 Eternals. Y a ver, esta es la versión más tronca. Que es cuando tienen el pelo azul. No sé traducir esa frase en la que hablan los dos por separado. La verdad, ahí me ha pillado por sorpresa. Bueno, pues sigamos. Oh, mira, y también está Noel. Este es un gran muy tocho. Y su ilustración es increíblemente bonita. Wow. Gran Blue Fantasy, Shadowverse. Si james en general, las ilustraciones que son son increíbles. Se le ocurren demasiado a los ilustradores de este juego. Mira, un angelito adorable. Literalmente. Es que no se lo piensan. El nombre va perfecto para la carta. Vale, hay alguien por aquí. Arturo, no me interesas. Tú tampoco me interesas. A ver esta animación. Al menos cambia bastante. Versión sin evolucionar a evolucionada. Este, pues le meto un poquito de viento. Y cambia bastante menos que la otra. Vale, prosigamos. Me está tocando bastante legendarias. Ninguna. Skin. Pero bastante legendarias. Zaha, que este es un R bastante cutre. Esta, a ver. Estaría bien que saliera Zero. No sé si está. Porque no me acuerdo si está. Y esta me hace mucha gracia porque se parece mucho a una All of Lies. Que es Towa. En esta versión, obviamente, sin evolucionar. TNT. Towa Amagi Tenshi. Vale, nada por aquí. Otro Six y una iglesia. ¿Por qué me está encarando vampírico? ¿Por qué me estás encarando vampírico? Wow, ha estado muy bien. Siendo diablo. Y dos avatares porque es una carta duel. Pues mira, Jetta a lo mejor sí que me la puede incorporar como carta de avatar. Vamos ahora con los 88 sobres. Tengo que recordarme constantemente de que no me pare tanto. Pero es que me encanta esta expansión. Perdonad si parezco un niño con un chupete nuevo. Mira, Mirim. Esta es una señorita que con las katanas está bastante chula. Y una imperial que con celestial arcana y tal y cual. Pues mira, es daño en directo en imperial. Eso pues no está nada mal. No está nada mal. Y es un 3-1 por 2. O sea, no pinta nada mal este combatiente. A lo mejor duele jugarla sin ser arcano. Pero sigue siendo un 3-1. Vale, nada por aquí. Por ahora una doradita en esta tirada. Nada de nada. A ver, está animada. Es una castaña increíble. Es malísima la ilustración. Demonio golem. Otra vez la luchadora está animada. Oh, jalasena animada. Esto tengo que verla. No le han hecho nada. Un poquito de revelación y las estrellitas. Pero bueno, es jalasena. Le tengo un cariño especial porque me salvo durante mucho tiempo. Barrera mágica. Ok. Ya sabemos lo que hacen los hechizos de coste bajo. Que siempre son muy exagerados en lo que pueden aportar. Almirra. Un tío de Almirra. Mira, este no lo había visto. Clerical. Un 3-6. Como en vestida. Nah, si tienes en vestida eres un Almirra. Tenías que tener asalto. Pero bueno. 3-6. Hay una expansión en la que está la iglesia. Sabemos lo que puede aportar eso. Eugen. Oh. Esto, a ver. Eugen tiene una historia curiosa. Porque el Seiju murió este año. Además una muerte bastante triste. Porque tenía un problema de garganta que le llevó a la tumba. Y le cambiaron el Seiju. Así que voy a escuchar a ver si es el Seiju original o es el cambiado. Este creo que es el Seiju cambiado. Se parece muchísimo. Se parece muchísimo la voz. Pero. Es que buscaron un Seiju sustituto muy muy bueno. Muy muy bueno. Y soldado del hacha. 2-7 por. Por 7. Pero a ver. Este ya creo que lo analicé. Y hace cositas muy interesantes de curarte. Y tiene asalto y golpe letal. Y mucha supervivencia. No está mal. Y nada por aquí. Bueno. Estes 10 sobres no han seguido la mejor cosa del mundo. La verdad. Vamos ahora a currir un estúpido velo. Y vamos a las 7. Las siguientes 10. Por favor. Sigo sin líderes. Y eso no es bueno. Si habéis visto mi último vídeo de Granblue Fantasy. Me tiene que venir a suerte aquí. Porque en Granblue no la tuve. Virn. Mira. Virn no está mal. Es un combatiente neutral. Que te proporciona robo de cartas. Y si lo juegas por aumento. Evoluciona. Por el mismo coste. Porque te devuelves los BPs. Con la evolución de BPs. Sabemos que pueden trillarse ciertas cosas. Así que. Es una carta bastante útil. Vale. Pero sigamos por aquí. Y no. No voy a poner la voz de Virn. No. Ya lo sufriré. Tener que jugarlo varias veces. Durante toda la expansión. Y en adelante. Es una voz que me estresa bastante. La diva animado. Que le hayan hecho algo. Se merece algo. No le han hecho nada. Asquerosos. Que empiecen a caer las legendarias. Por favor. Llevamos 15 sobres sin legendarias. Esto empieza a doler. Esto empieza a doler. Ostras. Esto empieza a doler bastante. No tiene ninguno importante. Mira. Cerezo. Triant. 1.6. Ok. Y un tío. Voluntar a robarse una carta en forestal. Bueno. Podría ser mejor. Pero tampoco está mal. Y esto no tiene ni voces. Ay. Por favor. ¿Otro de vampírico? ¿En serio? Dame skins. Dame skins. Oh. Vario un poco. Tengo tres. Tengo. Ay. Dios mío. Tengo. Demasiadas cosas de vampírico. Quiero. Más cosas de otras clases. Vamos compañero. Un poquito de esfuerzo. Colega. Esa también es de Granblue. Es un SR que no. No importa. Demasiado. ¿Verdad? Nada por aquí tampoco. Una sirena animada. Es un 0.5 por 2. El dracónico. Ay. Quiero más variedad. He tenido una legendaria. En 20 sobres. Es hora de que empieces a aportar un poquito. Sobre todo skins. Por favor. Tanto Kwon como Lola está bien. Ahí no hago distinción. Lola pues molaría bastante más. Pero bueno. A ver. En dracónico tengo bastantes skins chulas de... Para poder variar. Tengo a Kaya. Tengo a Filene. Tengo a Forte. Mira, mira. Tenemos aquí el ángel este. Que en su versión evolucionada es muy bonita. Esta animada tiene que ser muy bonita. Con que le metan cualquier cosa. Con lo bonita que es la ilustración tiene que mejorar un montón. Y esto. Qué cosa más fea. Lo siento por el ilustrador de esta carta. Pero es muy feo. Otro virn. Bueno. Es una carta neutral. Las cartas neutrales sabemos que... La importancia que tienen es que... Te rellenan bastantes mazos de todo tipo. Diablo. Esta era una carta muy cara. Que a lo mejor se ve. O a lo mejor no. Aunque es un análisis de esta tarde. Seguramente podemos profundizar bastante. Dos veces animada en la misma. Katarín. No está saliendo bien ahora mismo. Más te vale que me lo compenses con líderes y cosas por el estilo. Uf. Bastantes animadas aquí. La bruja de cuarzo. Creo que no la hemos visto. Bastante bonita. Y esto de aquí. Vale. Una carta nota para epiléticos. Oh. No el animado. Va. Podría ser mucho mejor. Bien. 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 Otra neutral. Que tengamos por aquí. Vale. Bastante cutre. Otra neutral legendaria que tenemos por aquí. Son muchos viales que no ahorro. Y Xeno. Uh. Vale. Una. Una legendaria de clerical. Si no me equivoco. Esta era de clerical. Y. Astaroth. Astoret. La han llamado aquí. Eh. Bueno. No está mal. Me gusta más en subversión. Se evoluciona la animación que tiene. Y aquí. Xeno. Bojumaja. Carta legendaria de clerical. Bueno. Tenemos algo de clerical. Por favor. Mi clase preferida más. Solo faltaría que hubiera otra expansión. En la que no me toca nada. En la apertura de sobres de esa clase. Vale. Nada por acá. Bueno. Tenemos a. Otra copia de. De los protagonistas. Y. Siendo Bojumaja. Que. No está mal. El avatar. Sinceramente. Bastante calmado. Bastante acorde a lo que es la clase clerical. Y ahora mismo. Como voy con. Con fuerza. Como. Como avatar. Pues. Fuerza la tengo como avatar. Si no me equivoco. Porque fue la. El torneo que gané. El. La copa que gané. Por eso la tengo. Eh. Nada por aquí. El tiburón este. Creo que no lo hemos visto. Vale. Muy bien por ti. Otra fábrica gigante. Y. Folia. Folia es una carta. Muy. Muy chula. Está en una clase. En la que normalmente. Se suelen jugar cosas. Reducionales el coste. Muchos hechizos. Pero en si. La carta está muy bien. Porque como la evolución. Es. Proporciona. Muchos. Muchas curaciones. Y en clerical. Curaciones. Digo en clerical. Si. En clerical. Curaciones. Ya las conocemos mucho. Pero. El rúdico. No se suelen ver. Así que. Puede ser un aporte. Muy interesante. Para la clase. Nada por aquí. El mago este. Creo que no lo he visto. Animado. Vale. Muy bien por ti. Ay. Que ya tenía muy mala suerte. En Granblue. KMR. Dame cositas. Vale que estoy teniendo. Alguna que otra legendaria. Y ahí no debería quejarme. Porque tengo. En total. Creo que son unos 100 y algo sobre. Lo que estoy abriendo. Y después vamos a ver. Si tengo más de. Más de 11 legendarias. Debería. Debería estar contento. Con lo que me ha salido. Lo ideal sería. Más de 14 o 15 legendarias. En total. Vale. Otra carta no apta para epilépticos. Y legendaria aquí. No. Pero dos. Dos doraditas. Venga. Un poquito de legendarias. Por favor. Vale. Que tuve un poquito de suerte al principio. Pero. Que no pare la cosa. Vamos. Entonces. Con 11 legendarias. Y un líder. Yo creo que la suerte. Sería bastante compensada. Pero. Mi objetivo. Sería. 15 legendarias para arriba. Eso ya sería. Bastante suerte. Yo sé que tengo una regla de oro. Que es. Cada 7 sobres. Una legendaria. Está bien. Ahora mismo no se está cumpliendo en mí. Pero bueno. Mira. Otra vez. El. El. El monje pederasta. Lunalu. Animada. Vale. Con plumitas. Y. Con plumitas. Vale. No se han esforzado mucho. Al menos. Tiene ahí el ojo. Con el. Virigi. Virigi. Es una. Chubinibio. De cuidado. Vale. Este. Tiene la misma animación. Venga. Venga. Legendarias. Juba. Todo se ha dicho. Tampoco me ha tocado el sobre. En el que estén todas animadas. Que también es algo que. Debería soler pasar. Al menos una vez por expansión. Es muy raro. Pero. Debería soler pasar. Seréis lo que sería más. Horrible de todo. Que no se estuviera grabando el audio. O que se esté grabando mal. Y eso. Pues sería para pegarme un tiro en el pie. Vale. Este. En su versión animada. Eh. Una carta tranquilita. Porfa. Porfa. Bien. Otra legendaria. Y de clerical. Al menos me están tocando. Oh. Bien. Bien. Va a ser haga. Va a ser haga. Es una carta que ya he visto. Que hay gente que se ha montado mazos alrededor de él. Y es muy molesto. Y me gusta mucho la animación esta. Es una tontería. Porque la han metido aquí. Con una pequeña ola. Y esto. Se está moviendo un poquito de humo. Pero está muy bien incorporada la animación. Mola. Y ya os digo. Con va a ser haga. Hay gente que se ha montado mazos muy muy chulos. Bueno. Otra copia de Bojo Maja. Hay algunas de estas cartas que. Yo ya le tengo puesto el nombre. O la pronunciación. Y a lo mejor. Es errónea. Más adelante. Porque. Las he jugado mucho tiempo en Gran Blue Fantasy. O he jugado contra ellos. Porque Bojo Maja es un boss. Y. Pues lo llamaré así. Lo siento. A lo mejor. Con jugarlo mucho. Y escuchar. De diferentes personas. Si cambia la pronunciación. Pues. Acabaré incorporándomelo. Pero. Mientras tanto. Siento si está mal hecho. Un poquito cutre la animación. Otra Lunalu. Vale. Bien por ti. Tengo ya las tres Lunalu. Y una de ellas animadas. Espero que tenga una utilidad. Más adelante. En los mazos que he visto ahora mismo. No la he visto incorporada. Siete. Siete. Y animado. Guau. Ok. Una legendaria animada. No me puedo quejar. A ver. A ver. ¿Quién nos tiene que decir? Tensei Ken. Date. No sé qué está diciendo. De que algo. No es una. No es un escudo. No lo he entendido. Ah. Tensei Ken. Ougi. O sea. La habilidad especial. De. Una espada celestial. O algo así. ¿Diez mil espada? ¿Cuál? O sea. A ver. Se llama siete. Pero se llama siete en japonés. A ver. Si habéis visto. Bleach. Por ejemplo. Los arrancar. Tenían todos nombres en español. Ahí podéis ver por donde va el tema. Y España. Por si no lo sabéis. Es donde salió la verdadera destreza. Que es un arte de la espada. Que dominó las guerras. Durante muchos siglos. En Europa. Y en el mundo. Oh oh. Oh oh. No. 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 Ahora mismo no estoy viendo. No estoy viendo. Shadowverse. Lo estoy viendo a través de. De la grabadora. En la grabadora se ve. Pero yo no lo estoy viendo. Es algo un poco estúpido. Sí. Pero mira. Voy a. Voy a hacer un cambio de pantalla. Para que lo podáis apreciar. A ver. ¿Dónde lo puedo ver? Voy a hacer. En. Monitor 1. Por ejemplo. Esto de aquí. Es mi Shadowverse. Le ha dado un infarto al volador. Y yo no veo nada. Pero bueno. Tenemos. La gran suerte de que. Eh. ¿Dónde está esto? Ay Dios mío. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah. 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 Vale. Por haber cambiado de pantalla. Ahí está. Vale. Patatil. Está en las últimas. Lo sabemos todos. Así que. Voy a estar mirando mucho. A la derecha. Porque. Ahora mismo. No puedo ver el juego. Deseado ver. Vale. Después de este software. Tendré que hacer una pequeña pausa. Porque estoy viendo. Incluso que están bajando los FPS. Vale. Nada por aquí. Ya tengo que editar un vídeo. En serio. Y el vídeo no está quedando corto. Por lo tanto. Nio. Nio. Vale. Para lo que no sepáis. Lo que es Nio. Es. Una cosita. Que. Fijaros lo que hace. Todos los combatientes aliados. Lo tienen. Más uno. Más uno. Y poder de golpe letal. En nigromante. Vale. Pero. ¿Qué hace el arcano celestial? Todos los combatientes enemigos. Pierden el poder de guardia. Y no podrán atacar. Hasta el fin del turno. Es una burrada. Para hacer el turno de letal. Esto es la leche. Para poder limpiar el enemigo. Esto es la leche. Y de por sí. Es un 1-4 por 2. Con emboscada y guardia. Vale. La emboscada y la guardia. No tiene mucho sentido en sí mismo. Porque. Una te impide que te ataquen. Y por tierra. Y otra. Obliga a que te ataquen. Pero también te permite jugarla como te apetezca. Está bastante curiosa. A ver. Es un 1-4 con guardia. Que vale. Tienes que atacar para que esa guardia. Pasa a tener algo de importancia. Pero. No está mal. A ver. ¿Qué nos tiene que decir? No lo he entendido nada. No sé lo que es la palabra. Esa que es la parte importante de la frase. No lo he entendido. Vale. Está hablando de una persona. En la cual seguramente. En su Fate Story. Hablarán de ella. Pero es que este es un Eternal. Que no es bloqueado todavía. Vale. Por lo menos estamos escuchando que su. ¡Ay Dios! Que bonita es la ilustración de ella evolucionada. Mola un montón. He también leído. Un poquito me he spoileado. De lo que es su Uncap final. Y al parecer. Ella es una músico. Que se enamora del sonido. De los latidos del corazón del protagonista. Porque le parece que es la mejor música que ha escuchado. O sea. Estupendo. A ver. Es el Eternal de las arpas. O sea. De los instrumentos musicales. Es un poquito. Un poquito curiosa la verdad. Vale. Y aquí está. Dos Eternal nuevos. Bastante chulo. Por cierto. También me he spoileado un poquito. De que 7. Su Fate Story. Es de que él quiere ligar. Pero tiene una cara que espanta a las chicas. Sí. Curioso. Cuanto menos curioso. Vale. Vamos a ver. Por favor. Que no vaya mal. El tema de FPS. Es demasiado malo al menos. Es que el infarto que le ha pegado a Patatil. Es comprensible. Últimamente. Está trabajando demasiado. Habéis visto de que he subido bastante. El ratio de vídeos. Comparado con lo que puedo subir habitualmente. Por las fechas y tal. De que. Tengo un poquito más de tiempo libre. No demasiado. Pero tengo un poquito más de tiempo libre. Y Patatil. Pues lo está sufriendo. Vale. Otra doradita. Al menos en la última tirada de 10. Pues he tenido. Dos cartas legendarias. Nuevas. Además. No está mal. Lo bueno de que sean nuevas. Es que. Aunque después me las crafteara. Pues. Tengo al avatar. Y eso. Ey. Es algo que me llevo. Y después. Cuando me compré los líderes. Pues. Tendré también opciones. De tener cositas de ellos. Pero. Ojalá me toque algún líder en los sobres. Llevo demasiado tiempo sin líder en los sobres. Estoy viendo que está quedando un poquito raro. El tema de que. Mira. Voy a hacer una cosita. Ay. Que se ha arreglado. He tenido que mover el juego. No. Vale. Tiene que estar en el otro monitor. Vale. Voy a intentar hacer una cosita muy loca. Un momento. Si tuviera ahora mismo. Una ilustración de esas a los Simpsons de. Espera un momento. Problemas técnicos. Estaría estupendo ahora mismo. A ver. Era esta cámara creo. Sí. Correcto. Yay. Ahora mismo puedo verlo. Volvemos a estar en antena. Está sufriendo un montón fanatil. Pero los FPS se han arreglado por completo. Lo que tengo que hacer para sobrevivir con el ordenador actual. Ay por favor. A ver si cuando pase todo esto tengo tiempo para poder ir a comparar componentes. Informarme de componentes nuevos para comprar un ordenador decente. Y que me dure como patatil. O sea. Más de un lustro. Mis ordenadores tienen que durar más de 6 años. Para ser ordenadores míos. Vale. Nada por aquí. Este creo que no es el último pack de 10 sobres. Pero. Por favor. Legendarias y líderes. Vale. Tengo el setup completo de Shenobu Humaha. Por favor. Que aquí se pare la cosa de los Shenobu Humaha. Y segunda folia. Ahora. Variedad. Que me dé legendarias está muy bien. Pero. Oh. Folia animada. Ok. Y no la hemos escuchado. Por cierto. Me encanta la vocecita que tiene. Es. Tiene el DGS. Que es de un acento de Japón. Que ahora mismo no sé cuál es. Pero. Podría ser Kansai. Ah no. Esto era la versión arcaica. De un. De un acento. De una región de Japón. O sea. Las movidas que tiene. Que ella es. De la realidad de un país. Y su campaña es bastante chula. A ver. Se merece ser un personaje gran. Por la historia que le han puesto. La verdad. Si tenéis la suerte de tenerla en el Granblue. Yo os digo. Su historia no la saltéis. Está muy muy chula. Vale. Esta creo que no la hemos visto. Bah. Cutrilla. Parece una carta dimensional. Por el tema de que parece una marioneta. Perdón. No lo es. Otra Lunalu no. Tengo la gran desgracia de haber jugado tanto tiempo a Granblue Fantasy. Que me va a costar llamarla. Por su nombre. Con pronunciación en japonés. Supongo que es la. Como está escrito en español. Porque las traducciones al español. Suelen ser fieles a. Como se dice en katakana. Después los ingleses hacen lo que les apetece. Entonces. Hay muchos personajes que veréis aquí. En los que jugáis Granblue. Diréis. El nombre está mal. Cuidado. Porque. Recordar que a Tien. La llaman Tien. Y no se llama Tien. Se llama Essex. O sea. Ni siquiera se parece. Nada por aquí. Bueno. Tenemos la tercera copia. Y. Ocho sobres. Para terminar. Ay. Ay. Duele. Duele. Últimos ocho sobres. Última oportunidad de líderes. En el Discord. Hemos tenido alguno. Que le han tocado los dos líderes. Vale. Tengo todos los baseradas. Eso está muy bien. Y tenemos varias iglesias. Que es la misma iglesia que teníamos antaño. Por lo tanto. No importa que te toque. Si ya tenías la iglesia anterior. Obviamente. Esa es otra ilustración. Para quien no la tuviera. Y tenemos aquí a Milgen. En su versión animada. Que. Eh. No está mal. Está haciendo un Rasengan. Me mola. Cómo han hecho el tema de la hierba. El Rasengan. Está chulo. Indica lo poderosísima que es. Inmensamente poderosa. Cuando está en su versión de fuego. Básicamente es el mejor personaje de fuego. Actualmente. En Gran Blue. Vale. El bandido este. Mira. Esto para quien le gusten los. Los tíos. Es una carta que. Le va a hacer teeling. Y aquí tenemos al. Al monje pederasta. Que no tiene ni voces. Ok. Venga. Venga. Tercera copia. Bien. Bien. Yeti Gran. Tercera copia. Perfecto. Tengo poca variedad de legendarias. Pero las que tengo. Tengo muchas. Y Baseraga animado. No mejora en absoluto la animación. Pero bueno. Tengo para chulearme de un Baseraga animado. Ay. Vale. Nada por aquí. Quedan dos sobres. Dos sobres. Vale. Una doradita animada. Dos doraditas animadas. Estoy teniendo suerte. Y eso. No me compensa no tener líderes. Io. Mira. No me había fijado si me había tocado anteriormente. Pero esto es lo último. Así que vamos a escuchar a lo que nos tiene que decir Io. Y vamos a ver. En general lo que me ha tocado. Ataciano de Van D. Es. Es mi turno. Mor y Pinal Lady. Es. Soy. Ya soy una. Una dama. Por así decirlo. Soy una dama completa. O sea. Que. Vale. Lo entendéis. No sé expresarme. Patata. Eso sí que no lo entendió. Y que. Lo sabéis todos. Es. Como. A la carga. Vamos. O sea. Tiene muchas traducciones. A ver. Su versión evolucionada. Que no cambia nada. En absoluto. En serio. Guau. Sí. Solo cambia el fondo. A ver. A ver. A ver. Qué tiene que decirnos. ¿Qué le estás haciendo a una dama? O. No. Koto. Creo que. No está diciendo. Qué le estás diciendo a una dama. Sino que. Qué le estás diciendo a una dama. Bueno. Bueno. Pues aquí acaba la cosa. Por ahora. O sea. Ahora tenemos un montón de misiones. Tenemos las tiraditas estas de rupias. Etcétera. Vamos a conseguir muchísimas cartas. Fijaros. Ya tengo cientos. Siguiente sobres abiertos. De cuatrocientos. Que a ver si esta vez los consigo. Que nunca los he conseguido anteriormente. Fijaros. La última expansión. Se puede ver. En lo ajetreado que he estado. Que. No he llegado ni a doscientos sobres abiertos. Pero en esta. Algo me dice que voy a tener un poquito más de tiempo. O le voy a poder dedicar más tiempo. Y vamos a ver en general. Qué es lo que me ha tocado. Vale. Cartitas. No disuelvas. Primero vamos a enseñar lo que tenemos. Madre mía. Yo empecé cuando esto estaba aquí. O sea. No. En darkness empecé yo. Vale. Le han llamado Eterna. La expansión. No está mal. Y a ver. Legendarias. Que nos ha tocado. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Trece legendarias. En ciento siete sobres. No me puedo quejar. Quisiera. Pero no puedo quejarme. Y además. He tenido. Playset completo. Senobujo Maja. Playset completo. De. Alas del Mañana. Que es. Una carta con muchas utilidades. Neutral. Tenemos otra carta neutral. Y tenemos. Cuatro cartas de. 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 No está mal. No está mal. Seguramente. Pueda conseguirme. Dos o tres mazos. En cuestión de una semana. Y. Pues habrá que experimentar muchísimo. Ya veis. Esta semana va a ser un. Un caos. Porque. Se va una expansión. Que aportaba muchísimo. Pero muchísimo. La de los arbolitos. Y se incorpora esto. Que es. Como. Como los nexos. Pero sin ser nexos. Por lo que no se ven potenciados. Por el caballero neutral. De. De la. De. Pero. Si que se ven potenciados. Por muchas evoluciones. Vamos a tener que ver mucho. Ya os digo. Esta expansión. Es una expansión. Bastante chula. El. Pase de batalla. También ha cambiado. Por si no lo sabíais. Ahora. Os regalan. Al líder Grea. Y. Os preguntaréis. Grea. Grea es un dragón. Estará en dracónico. Error. Grea. Recordar. Si habéis jugado a Granblue Fantasy. Y. Aquí. En las expansiones anteriores. Ella. Es. La waifu. De Anne. Anne. Es. Una princesa. De un mundo de magia. Y está en una escuela de magia. Por lo tanto. Es rúnico. Vale. Ahí tenéis a Grea. Que va a ser un líder. Que podéis jugar en rúnico. Si compráis el pase de batalla. A ver. Es mucho mejor. Que el pase de batalla. De Miaorsken. Al menos. A mi parecer. Miaorsken. Es un líder. Que. Ni regalado lo jugaría. Pero bueno. Aquí es una opción que tenéis. Tenéis los dos pases como siempre. Pues nada. Podemos intentar ver. Que es lo que nos proporciona este pase. Va a tener un montón de opciones. De. Poder. Avanzar. Muchas cartas que nos van a poder. Proporcionar. Y regalar. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que tengáis. Al menos tanta suerte como yo. No me puedo quejar por la suerte. Trece legendarias. Está bastante bien. Para los sobres que he abierto. Y. Si tenéis suerte. Que os toque alguno de los líderes. Pues. Muy bien. Todo se ha dicho. Ya cuando vaya consiguiendo los líderes. Estos que. Aún tengo cero cristales. Pues. Haré un vídeo. Mostrándolos. Y. En los mazos que vaya. Creando. Ya. Os lo iré proporcionando. Y no os olvidéis. De que esta tarde. Tendréis. En el canal de Yoritomo. El directo. Donde vamos a estar comentando. La expansión en general. Y. Además. Vamos a tener también. Este directo. Subido. A este canal. No sé si esta misma tarde. O esta misma noche. Todo depende. Para el hotel. Ya habéis visto. Que le ha dado un infarto. En plena grabación de este vídeo. Espero que esté todo bien. Que el audio esté bien. Porque eso es lo que más me preocupa. De que el audio se haya ido al garete. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. O directo. Si estáis esta tarde. O más adelante. Hasta luego. Hasta otra. Patatil. No me des más sustos. Por favor.